Estabamos de fiesta y no sé dónde acabé Solo sé que al lado de un ángel me desperté No sé un 11 de octubre y es un 11 de 10 Yo solo quiero repetirlo otra vez Con los pies en la tierra y con la mente en tus besos Y si vamos a perdernos en un party por ahí Si tú eres una droga soy adicto al exceso Y aunque estemos tan lejos te juro que por ti Le llego en noticia, lo llego en avión Si usted me avisa o si me escribe al phone Mi mente colapsó cuando te recordó Le llego en noticia, lo llego en avión Si usted me avisa o si me escribe al phone Mi mente colapsó Cuando te recordó Baby ven que me sano si me pesa Sexy, lento hasta que el tiempo se detenga Messi ve que te pese mi pieza Juro que vas a querer quedarte mi princesa Amo como tú y yo coordinamo Como se ve cuando juntos caminamo Cuando los aofilos combinamo Y vamos por el party pero de la mano Y es que tú con ese cuerpo en atinante Y con esa miradita de británica Que me tiene loco sucesión de latina Que de a poco fue gustándome más y más No sé qué hacer pa' poder tenerte Yo sé muy bien que me piensas a veces Conecto contigo frecuentemente No vives conmigo pero vives en mi mente Le llego en noticia, lo llego en avión Si usted me avisa o si me escribe al phone Mi mente colapsó cuando te recordó Le llego en noticia, lo llego en avión Si usted me avisa o si me escribe al phone Mi mente colapsó cuando te recordó Estábamos de fiesta y no sé dónde acabé Solo sé que al lado de un ángel me desperté Nació un 11 de octubre y es un 11 de 10 Yo solo quiero repetirlo otra vez